Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de Sonic en Minecraft. Y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 3.000 pedazos de likes, sí. 3.000 likes, ¿habéis escuchado bien? ¿Habéis escuchado bien? Pues no habéis escuchado bien. 4.000 likes, he dicho, ¿cómo os habéis quedado, eh? ¿Cómo os he hecho la 13, 14, 20, pim, pam, pim, pam? Flipad, ¿dónde estáis? Venga, 4.000 likes en este pedazo de vídeo porque es un vídeo muy épico, como ya habéis visto, en el que nos lo vamos a pasar muy, muy, muy bien hermosos. Así que, ¿le habéis dado like? ¿Segurísimo? ¿Are you sure? ¿Guabetones? ¿Sí? Pues muchas gracias, preciosos. Un besito por guapos y por apoyarme tanto. Y os habéis suscrito. Los que no estéis suscritos, es muy importante que os suscribáis porque así entráis en el sorteo de una bolsa de pipas firmada por un tatuador profesional de la liga de béisbol. Eh... Flipáis, ¿eh? ¿Quién quiere eso? Pues entráis en el sorteo de que algún día haremos algo guay con todos los suscriptores. Así que, venga, suscribíos que ya estamos cerquita de los 400.000 suscriptores. ¡Ay, Dios! ¡Qué cifra más preciosa como vosotros, que sois hermosos, guapos, lindos, os quiero! Así que, ¿le habéis dado like y os habéis suscrito? ¿De verdad? ¿Me habéis puesto para los comentarios lo que queréis ver en próximos capítulos de la serie de Sonic? ¿También? Pues ahora, sin más dilación, os dejo con el capitulazo de hoy, dentro... ¡Vídeo! Vale. Ha llegado el momento... De levantarse ya y de despedirse de todo. Ha llegado el momento de irse. Voy a ver por última vez esta tierra tan... Tan bonita antes de tener que dejarla para siempre porque... ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué diablos? ¡No, no, no, no! ¿Qué está pasando? Un tsunami... ¡No, no! ¡Atrás, tsunami! ¡Atrás, atrás, atrás! No me digas que voy a tener que abandonar mi casa por culpa de... ¡No, no, 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 no! ¡Atrás, tsunami! ¡No puede ser! ¡No es posible! ¡No es posible! ¡No, no, 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 no! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! ¡Yo quiero volver a casa! ¡No! Se va a llevar por delante todo el poblado. ¡No, un día! ¡No, no, no, no! ¡Un día se supone que... ¡No! ¡Un día se supone que todos íbamos a vivir aquí en armonía! ¡No puede ser! ¡No! ¿Cómo puedo pararlo? ¡Fuera! ¡No puedo! ¡No puedo de ninguna manera! ¡No es posible! ¡El tsunami va a arrasarlo todo! ¡Rápido, rápido! ¡Que no entre, que no entre! ¡Vale, vale! ¡Por suerte no está entrando nada! ¡Rápido! ¡Por las ventanas no se ve! ¡Maldita sea! ¡Vale, voy a subir arriba! ¡Desde arriba lo voy a ver todo mucho mejor! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No, ya está entrando! ¡No, no, 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 no! ¡El poblado, el poblado, no! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No puede ser! ¡Y esta ola gigante aún está avanzando y se lo va a llevar todo! ¡Maldita sea! ¿Quién habrá sido obra de Mephils? ¡Habrá sido! ¡Maldita sea! ¡Va a destrozarlo todo! ¡Va a devastar toda la casa! ¡No puedo hacer nada para protegerla! ¡Maldita sea! ¡Oh, sí! ¡Sí que puedo! ¡Vale! ¡Sí que puedo, sí que puedo! ¡Vale, tengo que tapar la entrada! ¡Tengo que tapar la entrada a la casa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vale, genial, genial, genial! ¡Ah, rápido! ¡Aunque esto quede un poco raro! ¡Tengo que...! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tengo tiempo, tengo tiempo, tengo tiempo! ¡Así me gusta, vale! ¡No, no, no, no! ¡Los nervios, los nervios! ¡Vamos! ¡No! ¡Estoy fallando a la hora de colocar bloques! ¡Más, más, 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 más bloques! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres, cuatro! ¡No! ¡Maldita sea! ¡No tiene que entrar nada de agua ahí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Ya está casi! ¡Vamos! ¡Dos bloques más, dos más! ¡Vamos, vamos! ¡Se está acercando muy peligrosamente el tsunami! ¡Vamos, vamos, genial, genial! ¡Así me gusta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Veamos qué diablos puedo hacer! ¡Se lo está llevando! ¡No, el poblado, el poblado! ¡La casa! ¡Dios! ¡Se lo está llevando todo! ¡El nuevo poblado! ¡No! ¡Mi altar donde me casé con Amy! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Vale, ahora el agua ya no puede entrar! ¡En teoría el agua no puede entrar por ahí! ¡Veamos, veamos, veamos! ¡Por aquí tampoco! ¡Tampoco! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? ¡Vale! ¡Esto está cerrado! ¡El agua no puede pasar por aquí! ¡Se va a llevar la piscina! ¡Se lo va a llevar todo! ¡No, no, 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 no! ¡Voy a encerrarme! ¡Voy a encerrarme! ¡No, no quiero abandonar esta casa! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Así me gusta! ¡Vamos! ¡Para dentro! ¡Vale, vale! ¡Estoy metido dentro! ¡Vale, ahora en teoría estoy justo debajo del tsunami! ¡Oh, qué diablos! ¡No lo puedo ver por las ventanas! ¡Las ventanas se han cambiado! ¡Antes no eran así, eh! ¡Tengo miedo! ¡Estoy muy nervioso! ¡No! ¡Vale, el agua parece que no puede entrar! ¡Aunque lo dejé abierto! ¡Vale, rápido, rápido! ¡Por aquí no se puede colar! ¡No puede pasar nada! ¡No puede pasar nada! ¡Y por aquí! ¡Vale, por aquí no ha llegado aún el agua! ¿Puedo escapar? ¡No! ¡Se lo está llevando todo! ¡No, no quiero, no quiero dejar la casa aquí! ¡Me niego, me niego a dejar aquí la casa! ¡No puedo, no puedo! ¡Vamos, rápido, rápido! ¡Voy a intentar salir a ver qué veo! ¡Vale, no! ¡No! ¡No! ¡Por aquí, early! ¡Con todos! ¡No! 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 ¡Vale! ¿Qué? ¿Qué? Todo, no, 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 no Todo lleno de agua Todo es un gran tsunami ¡No! Mi casa ¡Mi casa! No, no puede ser, no puede ser lo que le está No, no puede ser lo que le está pasando No, 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 no Vale, la casa está segura Vale, 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 vale Creo que he tenido suerte y no se ha metido nada ni nadie en la casa Menos mal Parece estar todo en orden por aquí No, 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 por aquí no Todo lleno de agua Todo inundado, todo Maldita sea No puede ser Voy a tener que irme de aquí No puedo seguir aquí Por suerte he salvado la casa Voy a dejar esto abierto, veré qué hay Veré si arriba puedo hacer algo No, la casa, no No puedo subir Definitivamente no puedo subir Por aquí No puedo Ha llegado el momento Un momento que No me, no Iba a irme ya Pero no quería que el momento llegara de esta manera Tengo que abandonar la casa No sé si algún día Espero que el tsunami desaparezca Que se vaya el agua Y que algún día pueda volver a esta casa con todos Y al poblado Para que todos seamos felices Vamos El poblado todo inundado Qué triste No, mi altar El altar, no Todo inundado Todo, todo se ha perdido Maldita sea Las esmeraldas Menos mal que las cogí Menos mal que las cogí a tiempo No me va a quedar más remedio No me va a quedar más remedio Que irme de aquí Maldito tsunami ¿A dónde voy? No sé a dónde ir Voy a intentar atravesarlo Rápido Tengo que irme de aquí El tsunami se lo está llevando todo Llegado el momento de que me vaya A buscar a Mephils A poner fin al tsunami A poner fin a todo esto Suficiente daño me está haciendo a mí y a mis amigos Adiós casa No sé cuándo Pero volveré Prometo Que volveré Voy a por ti Mephils Sin duda Que voy a por ti Prepárate Se pone a llover Todo en mi contra Pero me da igual Mephils Me da igual porque ni tú Ni tu lluvia Ni tus tsunamis Nada Absolutamente nada Va a poder pararme Me refugiaré aquí esta noche Y mañana En te encontraré Mephils Y acabaré contigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!